Hola Fernando, muy buenas tardes, Bradito, a la gente que nos ve en casa y a que entre nos, usted usaría todos sus ahorros en un negocio familiar. Vamos a conocer la historia de Silvia y Julio. La palabra vitral quiere decir la luz que Dios nos da, sí, a través de todas sus gamas, de todos sus colores. A lo largo de 25 años, Silvia y Julio han llenado su vida de luz, gracias a los vitrales que realizan, los cuales adornan hogares, empresas e iglesias queretanas. Muy bonito porque a ellos también les está gustando esto, es un arte, el vitral es un arte. Y algo que me encanta también es que no tiene límites, el vidrio no tiene límites. Podemos hacer vitrales, como les decía, planos, curvos, no se repite ninguno. Durante estos años han aprendido nuevas técnicas aplicando su creatividad y amor al arte a todos los diseños. Realizan vitrales de todos los estilos, como Tiffany, de ensamblado de plomo, de la Tony Singh y uno de los más elegantes, pero nada sencillos, Corte Diamante. Todos tienen su grado de dificultad, yo creo que los más difíciles son las restauraciones, porque hay que tener cuidado más que nada con los vitrales que tienen ya más de 50, 100 años, porque el plomo ya está muy endeble y fácilmente se rompe. Compran las hojas de vidrio de color y cortan pieza por pieza, un trabajo laborioso, ya que invierten en cada vitral aproximadamente de una semana a un mes, dependiendo el diseño. Tenemos alrededor de unos 100 diferentes tipos de vidrios de colores y texturas. Desgraciadamente no todo nos llega a México, proveedores que llegamos a tener aquí no tienen la calidad que tienen en otros países. El metro cuadrado de vitral tiene un costo de 6 mil pesos, en un mes pueden elaborar hasta 15 piezas, por lo que tienen pensado expander su negocio, ya que varios extranjeros se han interesado en su trabajo. Con imágenes de Adrián Monroy, Alejandra Méndez, Azteca Noticias. Y hasta aquí toda la información, que tengan excelente fin de semana. Fernando, regresamos contigo.